La Cámara de la Cámara de los Santos de los Santos de los Últimos Días Hola, hola, muy buenos días, ya estamos listos. Para acá, para acá, para acá, hermanito, ya no te metas. Muy bien. ¿Lista? Para acá. Para acá, Josefina. Algo con el equipo, ven. Por favor, dos. Más abierto. Más para allá, por favor. Rato en medio, Josefina. Rato en medio. Rato en medio. Este lado arriba. ¿Cómo están? Aquí al frente, por favor. Yo te recomiendo, Josefina. Entra arriba, por favor. Josefina. Gracias. Por acá, mané, bludo. Para acá, mané, bludo. Nesto, Ernesto. Nesto, Ernesto. Nesto. Ay. Nesto. Nesto. Acá, Ernesto. Deste lado, por favor. ¡Un saludo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ernesto! ¡Ernesto!